Música Hey, bienvenidos en Zoom Teurbe, estamos aquí otra vez llevándoles las mejores entrevistas de personajes de Este Tu Pueblo y siempre nos venimos a lugares bien particulares o sea, queremos mostrarles cómo ha evolucionado nuestra ciudad, nuestro pueblo y hoy nos encontramos en el gimnasio municipal La Ceivita todavía está aquí La Ceivita, es una ceivita nueva, verdad pero aquí hay una ceivita y está bien chivo aquí el lugar para venir a jugar básquet y hoy vamos a hablar de básquet, de básquetbol, del instituto, de migraciones, de un montón de cosas y para eso nos acompaña aquí Poneto ¿Quién no conoce a Poneto? ¿Quién no conoció a Poneto en el instituto? ¿Cómo te va Poneto? ¿Andas paseando en Senzunte? Sí, andamos paseando, tenemos aquí como una semana de haber venido y feliz y contento de estar aquí visitando a los amigos, a las amistades, a la familia y a los exalumnos de acá, de Senzunte Peque, ¿no? Excelente. Poneto, vos para nosotros siempre has sido un referente del básquetbol en Senzunte y entiendo que hubo una época del básquetbol en el que Senzunte se posicionó bastante alto Contanos de qué época fue esa y qué fue lo que llevó a este equipo a posicionarse tan alto No, Senzunte Peque en realidad tiene una amplia historia de baloncesto lamentablemente no ha habido registro de ello, ¿verdad? pero desde hacía mucho tiempo había muy buenas personas jugando baloncesto, haciendo baloncesto y cuando la Universidad Nacional fue tomada por el ejército allá por los años 80 nosotros que éramos estudiantes universitarios y nos gustaba también el baloncesto decidimos impulsar el deporte aquí y esa época fue una época brillante de grandes jugadores, de grandes equipos y sembró o masificó ese deporte que antes era un poco exclusivo pero luego corrió el tiempo, nos hicimos profesionales yo no pude terminar mi carrera por las mismas circunstancias de la guerra y la dejé, entonces opté por convertirme en maestro, ¿no? en docente y tuve la suerte de ser nombrado rápidamente aquí en el pueblo, en el instituto y toda mi vida docente la trabajé en el instituto llevaba el gusanillo del baloncesto que tanto nos había gustado y nos había permitido incluso mitigar todas esas dificultades que habíamos pasado durante esos años de la guerra, al inicio de la guerra y entonces comencé yo un poquito ahí a trabajar en la institución el baloncesto, ¿no? yo no soy profesor de educación física yo soy un maestro de una especialidad de biología y química pero cuando vine al instituto la gente creía que yo era maestro de educación física incluso muchos chicos que ahora son profesores de educación física me pedían a mí recomendaciones para ir a estudiar a la escuela tenía que darles explicaciones y los enviaba a donde don Oscar Larreinaga o donde don Mario Clímaco porque se equivocaban en ese sentido pero era el hecho de que yo había practicado deporte tanto fútbol, baloncesto como el voleibol había corrido también medias maratones para el instituto cuando eran las épocas de colegiales y entonces tenía una cuestión deportiva metida dentro mío, ¿no? y eso provocaba esa confusión en los chicos, ¿no? o sea que digamos que tenías un espíritu de deportista y ese espíritu lo llevabas a donde ibas ah, sí, eso era así, ¿no? yo siempre fui muy deportista incluso en mi casa todos tocan la... mis hermanos tocan la guitarra, son músicos tengo un hermano que es profesor de música y he enseñado música a un montón de estudiantes y de jóvenes al mismo Arecio que es un virtuoso de la guitarra fue alumno de mi hermano pero yo incluso dejé la guitarra que me gustaba mucho porque siempre me ha gustado la música y todo lo artístico pero lo deportivo podía más, ¿no? y entonces yo no aprendí a tocar la guitarra ni ningún instrumento me gustaba cantar y andar apoyando esas cosas pero lo mío era el deporte, ¿no? ok, yo pienso que todos queremos que nos contes de tu vida en España de la decisión de emigrar pero antes de hablar de España quiero que nos contes de tus años en el instituto ¿qué años fueron esos? y ¿qué cargos desempeñabas? porque ahí es donde yo te conocí y seguramente muchos allá afuera es ahí en el instituto que se acuerdan de ti claro, claro mira, yo llegué en el instituto en el año 1983 muy rápidamente fue regresando prácticamente de la universidad cuando me proponen que si podía ir a trabajar ahí para desgracia de los que llegaban en esa época a trabajar le daban lo que el resto de profesores no querían te repartían las asignaturas y lo que no querían los demás se lo daban al que iba llegando nuevo entonces a mí se había ido un profesor de educación física y entonces me dieron la educación física y me dieron las asignaturas de filosofía me dieron lo que los demás no querían estudios sociales una hora de no sé qué cosa esa no era mi especialidad pero a mí siempre me había gustado la lectura y toda la parte social también me había siempre permeado y entonces no tuve dificultad y trabajé en eso ¿verdad? y por eso es que mucha gente se confundía con que pensaban que yo era un profesor de educación física y claro, hacíamos un montonazo de actividades desde que yo llegué ahí comenzamos a entrenar comenzamos a hacer grupos de muchachos y de muchachas lamentablemente solo hablamos casi siempre de los muchachos pero también las muchachas tuvieron un impulso fuertísimo es cierto, yo vi buenos equipos de básquet de niña había muchachas que jugaban estupendo y que hay algunas que todavía creo que siguen jugando por ahí como la señora Corpeño que creo que aquí viene a jugar todas esas chicas jugaban ahí con nosotros también es que comenzamos en esa época a formar algunos equipos y a llevarlos a que jugaran a otros sitios no solo que jugaran aquí porque la gente se quedaba muy metida aquí y te digo en esa época la gente no conocía la capital yo recuerdo una vez como anécdota llevamos a un grupo a jugar al Cristóbal Colón aquello era otro mundo para la gente y no conocían la mayoría llevamos un autobús y yo no me había enterado pero cuando iba para un baño para un aseo así del colegio del Cristóbal Colón ya estábamos adentro no sé qué me di vuelta y cuando me di vuelta para entrar al aseo es que los 60 que traíamos en el autobús estaban atrás mío el vaso que yo daba daban ellos ¿entiendes? era terrible porque ahora la gente conoce y no les extraño ahora hablan de otros países y toda la cosa pero en aquella época era bien raro el factor más complicado para los jóvenes deportistas de los pueblos y en específico es en Zuntepeque es el factor psicológico ser del pueblo tiene una carga psicológica enorme y yo el trabajo que más hacía no era tanto en la parte deportiva sino en la cabeza meterles que ellos también podían que eran iguales porque los otros estudiaran en el liceo salvadoreño o en el San Francisco o en el Cervantes o donde fuera eso no les quitaba ningún mérito y eso costaba mucho yo creo que con algunos amigos que habíamos practicado este deporte porque hicimos equipos para jugar en tercera división nacional ganamos la tercera división jugábamos nosotros ¿de qué año estamos hablando? estamos hablando de mediados de los años 70 y con todas las dificultades nos trasladábamos ¿verdad? y viajábamos para ir a jugar fue un equipo que nació de una asociación de jóvenes cristianos se llamaba Jucse ¿no? y entonces viajábamos continuamente ganamos la ganamos la tercera división ganamos la segunda división pero en eso ya se vino todo el fenómeno de la guerra ¿no? y tuvimos que dejar de ir porque ya eso era complicado era exponerse pero viajábamos en camiones ¿no? nosotros no teníamos un transporte adecuado hicimos obras de teatro en el cine para recaudar fondos y comprarnos nuestro propio uniforme ¿como veladas? no, no, no eran veladas representamos una obra muy seria representamos Julio César o sea que tenías una faceta de actor eso tal vez nadie lo sabía que pone tu portón representamos Julio César de Shakespeare un amigo nuestro que también le gusta el baloncesto donde Mésio Portillo hizo la adaptación de la obra y los que jugábamos baloncesto allí en ese grupo que te digo que llamaba Jucse cada quien nos repartimos los papeles yo recuerdo que a mí me tocó el papel de Krasova y un amigo que es un gran basquetbolista que le decíamos short y se llama Jorge este hizo el papel de Julio César René Herrera nos hizo todos los trajes y así cada quien hizo los papeles otro de Pompeyo y toda esta cosa y se llenó y fueron a hacernos burlas la mayoría ¿no? claro pero logramos sacar para el uniforme y compramos un uniforme ahí en Chulo se demostraron de que si se quiere se puede claro con ese si se quiere se puede yo te quiero que nos empeces a contar de tu migración a Europa contanos que año fue y que los motivó a moverse como grupo familiar a España si nosotros emigramos con mi familia entera prácticamente verdad en el 2003 porque había trabajado ya mucho había trabajado bastantes años en el mundo de la ONG y en educación popular principalmente yo dejé el instituto la parte educativa porque sentía que ya no me llenaba la cuestión de la educación y me fui al mundo de la educación popular a trabajar con gente que venía de los refugios de Honduras y que no tenían digamos la formación educativa para poder atender a los alumnos entonces la educación popular es maestro dando clases del mismo pueblo ¿no? y entonces nuestra función o mi función era preparar a esos maestros para que ellos tuvieran las bases para poder dar clases porque el ministerio de educación en esa época a la gente que venía de los refugios en Honduras principalmente no les reconocía nada no le daban clases se habían cerrado las escuelas en todo eso y por ejemplo esta comunidad de Santa Marta y sus alrededores no eran reconocidas entonces trabajamos en todo ese proceso y eso a mi me llenó de satisfacción fue con esos contactos y con el mundo de las ONG y conocer gente extranjera y toda la cosa me hice amigo de algunos cooperantes españoles y fue a través de ellos que yo pude digamos emigrar a España ¿no? y hablando un poco de este trabajo social que hiciste ¿aspiraste a cargos públicos? sí contanos ese episodio en realidad a mi me da risa eso ¿no? porque yo una persona que trabaja en el ámbito social lo primero que debe tener claro es que los cargos no importan ¿no? a mi los cargos nunca me importaron yo rechacé incluso ser director del instituto y en varias ocasiones ser el subdirector al final no me tocó más que aceptarlo porque los mismos maestros compañeros decidieron que yo ocupara el cargo de subdirector pero a mi ocupar cargos nunca me ha gustado ni me gusta a mi me gusta estar en la llanura estar con la gente estar ahí al lado de los que trabajan pero no yo no estaba no estaba buscando nada te cuento el episodio la cuestión es lo siguiente cuando cuando la guerra termina y el FMLN lanza su primera su primera campaña para participar como partido político en el 94 en el 94 92 fueron los acuerdos de papa en el 94 las primeras elecciones había que ir formando digamos el partido en todas partes entonces todos albergábamos enormes esperanzas en el FMLN ¿verdad? yo siempre había tenido un había hecho un trabajo social en muchos ámbitos y toda cosa además tenía una formación política en mi cabeza que con libros con cosas con lecturas y todo me lo había ido hecho yo mismo ¿no? en alguna medida entonces había que formar en alguna forma el partido aquí en Sensunte porque aquí siempre es duro aquí Sensunte es un pueblo muy chulo muy bonito todo lo que vos querrás pero es muy conservador ¿verdad? yo diría que a veces hasta se pone un poquito ultra conservador ¿no? entonces yo creo que aquellas cosas que son a veces un poco prohibidas y todo eso te llama la atención cuando tú eres joven ¿no? sí entonces echamos el impulso y toda la cosa para que el partido existiera como tal sabíamos que la alcaldía yo fui candidato a alcalde sabíamos que aquello era una locura y yo lo tenía claro ¿no? ¿quiénes eran los contendientes? ¿contra quién competiste? por el partido arenera don Víctor Orellana que él terminó ganando la alcaldía ¿no? del resto de candidatos un poco me acuerdo ¿don Víctor ganó? sí don Víctor ganó ¿estaba más fuerte ese partido? ¿a qué se debió que él ganara a quien se ensunte en esa ocasión? ¿a qué se debió el triunfo en esa ocasión? sí no en realidad ellos siempre han tenido digamos un una estructura muy fuerte ¿no? los partidos políticos en nuestros países tienen como maquinaria ¿no? ellos tenían una maquinaria muy aceitada ¿no? y la venían sabían lo que hacían nosotros éramos unos jovencitos nuevos ¿no? con muchas ilusiones y salíamos y pensábamos que todo era más sencillo y que la gente estaba consciente de muchas cosas pero pero no no es así la los políticos que ya tienen tiempo de estar conocen muy bien cuál es la fibra y las cosas que tienen que tocar ¿no? y nosotros desconocíamos muchas de esas cosas pero el objetivo que en realidad era que la estructura del partido se mantuviera se formara y continuara era el objetivo y lo logramos ¿no? y se logró excelente entonces nosotros quedamos muy contentos ¿no? de todo eso y ahora por ahí se mantiene el partido tal vez no ha ganado aquí nunca en Senzunte pero a nivel departamental la cuestión sigue y a nivel nacional también ¿no? claro ahora contanos un poquito de cómo te ve en España cómo está tu familia cómo está Neto la doctora a qué se dedican allá dónde viven sí pues mi familia muy bien Neto ya tiene 31 años me parece sí es así Gabriela o Gaby mi hija intermedia digamos tiene 26 años y Martín el menor tiene 20 años y mi esposa bueno de ella no digo le da porque se va a molestar pero le envío muchas saludes cuando vea la entrevista porque es así las mujeres se molestan ya al pasar de los 30 ¿no? y nosotros también pero la cosa es que nosotros tenemos nuestra propia clínica dental mi esposa es dentista y ha hecho un trabajo dentista durante muchos años aquí yo nunca me imaginé que yo iría a trabajar en eso al final me reconvertí también soy higienista dental saqué un título de higienista dental estudié para eso Neto también y trabajamos los tres allí tenemos nuestra propia clínica dental en una ciudad que se llama Miejadas que pertenece a una provincia que se llama Cáceres ¿en Cáceres? en Cáceres sí ok Neto sabemos que han inaugurado una cancha en el instituto que lleva tu nombre ¿cómo se siente eso? que le pongan tu nombre a una mega obra porque dicen que ha quedado muy bonita esa cancha sí yo muy contento y muy alegre de que eso ocurra ¿no? es extremadamente emocionado no no sabría explicarlo digamos con palabras pero agradezco a todos los que han tomado digamos esa esa decisión y y creo que que bueno estaré siempre agradecido por ese reconocimiento ¿no? excelente nos gustaría también que invitaras a toda la gente que nos está viendo ahí en Facebook principalmente a que vean esta entrevista a que sigan a Sensunte Urbe para que vean más este tipo de entrevistas claro bueno yo creo que esto es súper importante lo que ustedes están haciendo me parece que es rescatar un poco la historia de la historia de nuestro pueblo que es tan importante ¿no? que a veces queda ahí muy diluida en el tiempo y que a veces la gente no sabe por qué las cosas en un momento determinado se desarrollan de una forma ¿no? entonces creo que es importante para toda la gente que mira estas entrevistas este programa ¿verdad? que estén atentos porque creo que van a hacer otro tipo de entrevistas también a otros personajes a otras personas y que se vaya recreando cada vez más la historia colectiva que es porque la historia la escribimos todos no la escribe uno en particular ni el más importante ni lo escribimos todos ¿no? desde el más sencillo hasta el más pintado como decimos ¿verdad? excelentes excelentes palabras me gusta mucho eso la historia la construimos todos o sea no hay individualismos y aquí en Urbe queremos entrevistar a todas esas personas que dan su granito de arena para que este pueblo siga creciendo y se siga haciendo grande vamos a hacer ahora el tiro al plato que te comentaba yo te y solo si me permites un momentito claro que si te acuerdas que te hablaba de la cuestión psicológica de los chicos cuando iban a jugar a San Salvador la humildad logramos al final de toda esta historia que año con año el instituto nacional se codeara y jugara con los más grandes a nivel nacional ¿va? y que en muchas ocasiones les pusimos en grandes aprietos ¿no? a todos los equipos y luego al instituto llegaba todo tipo de equipos a jugar también aquí con nosotros todo ese auge que el basquetbol tuvo después de de venir gente extranjera aquí a jugar es ¿cómo te voy a decir? un producto de ese trabajo que se hizo ahí en el instituto y los grandes jugadores que se tienen y míticos de aquí de Senzunte prácticamente han salido de allí ahora parece que el profesor Omar Flores está tratando también de fomentar eso y espero que es un gran esfuerzo y un gran reto pero que ellos pues logren muchas más cosas que las que nosotros logramos en aquel momento ¿verdad? yo lo que quiero decir principalmente es que no es ese momento del baloncesto no fue solo por hacer deporte sino que fue un instrumento educativo para formar a generaciones estábamos viviendo una situación difícil era la época de la guerra y los chicos vivían una situación psicológica terrible entonces aquello fue prácticamente un poquito olvidarse de todas esas circunstancias y formar personas plenas buenas y que ahora muchos de ellos están fuera les mando un saludo y espero contactar con ellos dentro de poco porque queremos ver si así a través de las redes sociales hacemos una asociación de exalumnos y que específicamente apoye el deporte en el instituto así que estamos a espera de eso ¿verdad? si ok perfecto entonces si yo digo por ejemplo poneto poneto ¿qué palabra qué frase se te viene a la cabeza? lo primero es loco ¿no? si digo pan de papa delicioso sansunte el facebook amigos ok Donald Trump cabrón ¿no? si digo España mi segunda patria y si digo cordales dentista ¿no? y dolor me imagino bueno esto ha sido todo por hoy amigos gracias por estar ahí esperen una nueva entrevista de urbe vamos a traerle a la gente que ustedes quieran ver escríbanos cuéntenos ¿quién quiere que estén en esta palestra? ¿a quién quieren oír? nosotros los vamos a traer hasta la próxima no 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 CC por Antarctica Films Argentina